Víctor Báez está olvidando el trabajo y la responsabilidad que tiene como presidente municipal de Pátzcuaro. Él considera que se está volviendo un promotor de la cuarta transformación, pero no. Realmente la ambición de ser candidato lo está convirtiendo nada más y nada menos que en un promotor de cuarta. Así de fácil. Él habla de que están obligados los funcionarios a convertirse en promotores, a cumplir el mandato. Así dice, cumplir el mandato de López Obrador, de dar a conocer la esencia de la cuarta transformación, que se entienda que es una cultura, una forma de hacer política pública. Dice una frase que me preocupa. Es una tarea de nosotros los ciudadanos comunes en este primer foro de la 4T en donde se estuvo hablando de esto. Creo que Víctor Báez tiene una responsabilidad muy importante como presidente municipal de Pátzcuaro para convertirse en promotor político, ¿no? O sea, abandonar una responsabilidad que tiene en este momento no habla nada bien de quien aspira, por ejemplo, a ser candidato. Porque, ¿qué va a pasar? También cuando exista una nueva oportunidad, ¿va a dejar de nueva cuenta un cargo para colgarse de otro mecate? La verdad es un promotor de cuarta que, además, en nada creo que le ayude a su ambición política. Esto fue lo que dijo. Hoy que se instaló la cuarta transformación, pues el objetivo que tenemos muy clave es que debemos de cumplir con el mandato de Manuel López Obrador, que es dar a conocer de manera muy puntual en toda la extensión geográfica de Michoacán, pues lo que significa realmente la cuarta transformación, la esencia, el porqué, para qué, que se entienda que es una cultura que se debe establecer como una forma de política pública en la que sin duda no podrá avanzar de la manera proyectada, si no es en la medida en que se tenga la participación de la sociedad. Es importante lo que comentamos de que la cuarta transformación no tiene el sello particular de nadie. Es una visión de nuestro presidente como la forma de gobernar y en ella el elemento principal es el ciudadano. Es el papel que tenemos que realizar todos los que trabajamos en la política, todos los que tenemos responsabilidades, los que creemos en esta nueva forma de gobernar como la salida inmediata a un estándar de vida, a la salida inmediata al desarrollo del país, la salida a los problemas cotidianos que ya tenemos muchas décadas y que llegan un gobierno y llegan otro gobierno y realmente nunca se va a tomar esta decisión urgente y contundentemente que hoy ya se estableció a nivel nacional y que debemos estar generando esta información para que la gente entienda que no solamente es esperar que el presidente haga lo que tiene que hacer, sino que es una tarea de nosotros, los ciudadanos comunes.